Ya te emocionas y la cordona te hace llorar Ya te emocionas y la cordona te hace llorar Vive tu tiempo de amor Ya te emocionas y la cordona te hace llorar Tu corazón Cuando el vinito te he pospillado Tu corazón Un refleje de piedra Tu esoniación Quiero que sepas que tu recuerdo Como el odio Para cantar eternamente Santiago Ven y al rellón No te emocionas y ni al rellón De la nostalgia bien guitarrera como adentro, de la nostalgia bien guitarrera como adentro. Cuando se apague tu voz sobre el carnaval, de la zambiguita y algún leguero perdonará. De la zambiguita y algún leguero perdonará. Un rempique de cierta desgoñación. Quiero que sepan que los recuerdos los vuelvo yo. Para cantarnos eternamente en sangre de Dios. ¡Muy buena! ¡Samba!